El pueblo en la cara Miguel de Libes Cuando yo salí del pueblo hace la friolera de 48 años, me topé con el aniano, el cosario, bajo el chopo del elicio, frente al palomar de la tía Zenona, ya en el camino del pozal de la culebra. Y el aniano se vino a mí y me dijo, ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije, qué sé yo, lejos. ¿Por tiempo? Dijo él. Y yo le dije, ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad, voy a la capital, ¿te se ofrece algo? Y yo le dije, nada, gracias aniano. Ya en el año cinco, al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, me avergonzaba de ser del pueblo y que los profesores me preguntase, sin indagar antes, si yo era de pueblo o de ciudad. Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí. ¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y dijeran despectivamente, ese no, ese es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir, allá en mi pueblo, o el día que regrese en mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geografía, me dijo una tarde en que yo no acertaba demostrar que los ángulos de un triángulo valieran dos rectos. Siéntate, llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia, y yo no podía explicar cómo se cazan gorriones con cepos o colorines con liga, ni que los espárragos junto al arroyo brotaran más recio echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y toda mi ilusión, por aquel tiempo, estribaba en confundirme con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le marcaba a uno como a las reses hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba que mis viejos amigos que seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un trapo rojo, dijeran con desprecio, «Mira, Elisi, va cogiendo andares de señoritingo». Así, en cuanto pude, me largué de allí a Bilbao, donde decían que embarcaban mozos gratis para el canal de Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje de la soldada. Pero aquello no me gustó, porque ya para entonces padecía yo del espinazo y me doblaba mal, y se me antojaba que no estaba hecho para trabajos tan rudos. Y así de que llegué me puse primero de guardagujas y después de portero en la escuela normal, y más tarde empecé a trabajar las radios filis que dejaban una punta de peso sin ensuciarse uno a las manos. Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle, «Allá en mi pueblo el cerdo lo matan así o asado». O bien, «Allá en mi pueblo los hombres visten traje de pana rayada y las mujeres sayas negras largas hasta los pies». O bien, «Allá en mi pueblo la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón». O bien, «Allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta arrimarle una escriña agujereada con una rama de carrasca para reintegrarle a la colmena». Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro.